Y que tal a todos, ladies y lados, sean bienvenidos a otra serie, esta es súper corta, porque es simplemente el DLC de The Last of Us Left Behind. Es lo último que me queda para completar este juego y paso directamente al 2, o también conocido, A Very Angry Lesbian. Y está a punto de irse gran parte de la audiencia que se sienta ofendida por decirlo así, pero estamos en Latinoamérica, esto es la moneda de cada día de la región más violenta del mundo. Bueno, iniciemos, nuevo juego, ventanas emergentes, bueno sí, para acordarme, a pesar de que jugué ayer y lo terminé ayer a la campaña principal, juego principal, agarremos esta y empezamos ahora. ¿Qué? ¿Luciérnagas? ¡Abajo! ¿Quién demonios son estos tipos? ¡Idiota! ¡Quédate atrás! ¡Joel! ¡Pon tu brazo alrededor! ¡Vamos! Creo que estamos a salvo. ¿Joel? ¡Joel! ¡Mierda! ¡Joel! ¡Aquí! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dime qué hacer! ¡Vamos! ¡Debes levantarte! ¡Joel! ¡Jé! ¡Jé nove! ¡Jé! ¡Jé nove! ¡Jé! ¿Riley? Au Aterricé en mi cadera ¿Qué rayos? Pensé que me mordieron Lo sé Fue impresionante No me vas a matar, ¿no? No te he visto en... No sé cuánto tiempo 45 días Bueno 46 técnicamente ¿Quieres saber qué es lo que hice? Todo este tiempo Creí que estabas muerta Sí Ten Mira No lo creo Aún sin compañero Tuve que dormir en lo de Liz Durante tres años Y sabes lo mal que hueles a chica Eres una luciérnaga Aún la conservas ¿Qué? ¿Qué es lo que haces? Asegurándome de que no me vean Con una luciérnaga en el cuarto Relájate No hay soldados en todo el piso Tan Genial Hey ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Desaparecí y ya estás enfadada Sí Y te debo una explicación Salgamos de aquí y te contaré todo Ya es casi de día Y tengo instrucción militar Ya sabes ¿Dónde se aprende a matar a luciérnagas? Ponte unos pantalones y ya vámonos Soy tan tonta Vamos ¿Cuándo hemos estado en problemas? Ya Vamos, dame algo ¡Mierda! Aquí vamos Bien Te pondré de lado Cielos Eso debería darnos tiempo Buscaré algo para acosarte ¿Sí? Calus Cuídalo Volveré enseguida Lo prometo Yo me encargo Bien ¿Por dónde hay que ir ahora? Empezamos con poca salud Sin absolutamente ninguna pizca de suministro Y horrible Y horrible Manejamos a una chica No es que sea un resentido de la vida Que quiera estar alejado de ellas No Eh La cosa aquí es Eh Bien Va a haber como una Voltereta de flashbacks En todo este Juego Va En este DLC No sé cuánto dura Creo que era un solo capítulo De hora y media Quizá Abarque este video Solo dos Dependiendo de qué tan lento sea Y ya saben a lo que me refiero Igual No creo que sea tan complicado Tampoco Tenemos que encontrar algo por aquí Nada por aquí Lo raro es que no hay bandidos Y no Tranquilos No me molesta jugar con una chica Aunque sea inferior Digo No Jejeje Ay Cuesta creer que haya gente así Pero Si hay Pero 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 Son minoría En estos juegos vale pito Si eres hombre o mujer Estás condenado Y en momentos de acción Como que te vale pito Todo está hecho igual Además Los únicos juegos que podrían Tener preferencias Son esos juegos que puedes personalizar a tu persona Pero juegos que sean Directamente Tercera persona Va No solo tercera persona Sino que No controles absolutamente nada de la narrativa Da igual Realmente da igual Ahí noto algo Noto como una abertura Y una estatua Al menos Tengo un cuchillo Que parece que lo ha conservado desde hace mucho tiempo Como que en serio no hay nada aquí, ¿no? Oh, ¿qué es esto? Creo que es una nota Farmacia de Weston Suena prometedor Bueno, sí ¿Qué dice? Necesitas una combinación No creo que necesite linterna aquí Se ve bastante ¿Qué diablos? Se toma las píldoras Y deja la botella Dios Y sí ¿Qué te esperaba, Selly? Aunque en Latinoamérica Eso se ve día a día Dejar botellas En cualquier lado Y la gaseosa está cara Por supuesto Se llevaron todo Ah, no me digas Cientos de miles de personas Una pandemia Caída de la sociedad Eli No iba a dejar nada intacto Pero sí, obvio Las bibliotecas están llenas Eso representa La poca cultura general de la humanidad Le dice Necesitas una llave Una llave Una llave Oh Aquí tenemos algo Justo a ti El farmacéutico Quizá tenga una llave A ver El farmacéutico Se volvió loco Y me atacó Lo golpeé con fuerza Está inconsciente Lo encerré En la tienda American Princess Mierda En la puerta del lado Uy 35, 30, 31 Ah, ese era el sonido Del chasqueador Esperen No tengo que 35, 30, 31 Hasta este punto Debe de estar ciego 35 a la derecha 30 a la izquierda 31 a la derecha Eso funcionó Ups Qué raro No está aquí Mierda Esporas Si me van a saltar encima Adelante Háganlo de una vez Se debió de por lo menos Morir de hambre No creo que el hongo ¿El hongo se conserva? Ouch Oh cielos No vuelvas a la vida No vuelvas a la vida Nada Ah, llave Bien Aquí Diablos Maldita sea Esperaba que me saltase Una Grima Atrás ¿Qué carajo? Dice aquí Piensa en mí Cuando no esté Te extrañaré Pero no demasiado Nada No hay nada más Que hacer aquí Ah, mierda Mierda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tiene que tener algo Aguanta, Joel Veamos, veamos Por aquí no Esta es la clásica de que hay un tipo que se infecta mientras está manejando el helicóptero. Y el helicóptero cae. Ok. Se ha cerrado una puerta. Tiene que abrirse otra. Nada. Oh. A ver. Cerrado, supongo, ¿no? Sí. Oh, tenía que seguir metiendo. Oh, mierda. Hay que dejaría algo. Ah, bueno. Eso es conveniente. Trapo unas tijeras, unos explosivos. Espero que tengas todo para hacer bombas o cualquier cosa que necesite. Es una chica de 14 años. Sépate. Y es uno de los pocos juegos, más o menos recientes de ese día, porque, bueno, salió en 2013, en que ves la muerte de menores de edad. Y no, no es el primer juego. En serio, no lo es. No lo es. Hubo otros casos. El que recuerdo, sé que los gráficos importan muchísimo con ese tema, pero no. Dios. Un año antes, inclusive, el spec ops, podría ser de que tiene una de las escenas más, como se diría, tocantes de los videojuegos. Búsquenlo. La escena del fósforo blanco. Ahí sí se ve crudamente una niña muerta. Después de haberse afectado por ese químico. Y es chocante. También Fallout, los primeros Fallout, tenían la muerte de niños. Siempre hubo, pero son juegos muy particulares. Muy particulares a este, que no suelen llegar a las masas. El Fallout original es muy viejo. En esa época no muchos tocaban esa clase de juegos, aparte de que era medio tedioso. Pero bueno. ¿Qué dice el suboficial? Jefe Larry Cotfield. Mierda, qué nombre tan genérico le pones. Valientemente. Ah, murió valientemente esta tarde. Estábamos volando de regreso a la zona de cuarentena cuando nuestro paciente se convirtió. Debieron ser las esporas porque ninguno vio la mordida. El paciente se liberó y se abalanzó sobre el piloto, el suboficial Sin Brenton. Incluso con el helicóptero girando fuera de control, el oficial Cotfield luchó contra el paciente infectado salvando así nuestras vidas. Nos estrellamos en un centro comercial rural de Colorado. El soldado, el soldado Eugene Ellis, el oficial Cotfield y yo éramos los únicos sobrevivientes. Y no hay más. Una pista. Aquí vamos. ¡Rápido! ¡Aquí arriba! Cielos, eso estuvo cerca. Eres bastante rápida. Estoy impresionada. Gracias. Vas a estar más impresionada con mis dedos. Vamos, hay que subir. ¿Y cómo los encontraste? ¿A las luciérnagas? Sí. ¿Recuerdas a esa luciérnaga al que mordiste y le robaste el arma? Sí, lo recuerdo. Ese es Trevor. En fin, lo vi caminando por la calle, así que lo seguí. Lo seguí hasta ese callejón y todas esas luciérnagas me emboscaron. Me llevaron directo a tu sonido antes de la vida. ¿Tuviste miedo? Mucho. Este movimiento me va a ayudar. Pero en lugar de eso, dijo... ¿Por qué tardaste tanto? Me estaba esperando. ¿Y te convirtió en una luciérnaga? Algo así. Esa amenaza de muerte fue una prueba. Quería saber si estaba comprometida. Oh. Oh, bueno. ¿Cómo decírtelo? Me acabo de olvidar tu nombre. A pesar de que fue hace unos minutos que literalmente supe su nombre. Como Pito se llamaba, tendré que verlo en la edición por ahora. Y creo que durante todo el video y durante todo este DLC lo voy a llamar La Negra. Acá podemos decirlo tranquilamente porque es Latinoamérica y es particularmente Argentina. Pero un gringo podría estar enojado con esto. Un gringo que no tiene nada que ver con nuestra cultura y modo de vida ni tampoco nuestro lenguaje. Pero sí. Cafiche de búsqueda. Héroe. Hablando de Roma. Ella me pregunta por ti. ¿En serio? Dice que la recuerdas a tu madre. Ella sabrá más que yo. Es cierto que conocía a su madre. ¿Ven cómo me olvido cosas tan simples? Recuerden chicos, duerman bien. Mantenemos un buen ritmo. O chiques. No me va a comentar ahí una chica que se cree no binaria. No lo sé. Con nadie. Hay de ti no hay un resto de los muchachos. ¿Qué tal ellos? Riley, ellos son tus amigos. ¿Pero hablas con ellos? Sí, supongo. No soy tu compañera, soy tu compañere. Ay. Mierda. Realmente debe de tener retraso mental para... O sea... Esto es... Más o menos como que fue hace dos días que ocurrió eso en México. Y se saltó en todos lados. Después cuando escuché la explicación de la chica. Mierda. La forma que tenía de hablar se nota que vivió en un cuento de hadas. Gracias a su familia. Durante mucho tiempo. Pues bienvenida a la realidad y a internet. Nada por aquí. ¿Ya encontraste la luz? Oh, ja, ja. Oh, lo siento. No era mi intención ofender a tu gente. Entonces, ¿qué? ¿Estás de acuerdo con todo esto ahora? Todo lo que sea es que no se me ocurra. Bien. Eres una rata, una mascota. Que te usan palabras lindas para controlarte. Pero despierta. Ábrete. Y ábrete a mis dedos. Bueno, no sé si debas de hacer estos chistes con dos chicas de 14 años, pero... Da igual. No mucha gente ve mi canal. 30 días, patraña. La gente se infecta todo el tiempo. Simplemente están ocultándolo muy bien. ¿Has encontrado a más infectados? Como parte de mi iniciación, me hicieron matar esto. ¿Sabes? Hablemos de otra cosa. Bien. ¡Por mierda! ¡Ocultate! No se escucha un pito. Marlene sabe algo. La cosa aquí es... No se exploró mucho de esto en el... De las sofas en la campaña principal. No sé si en el 2. Pero si están los militares aquí segmentados, eso significa que siguen manteniendo autoridad. O es que por años esta pequeña fracción militar ha mantenido la autoridad. O sería lindo saber si es que siguen conectados alrededor de Estados Unidos. Si es que están haciendo intercambios y esas mierdas. No me acuerdo muy bien en los primeros capítulos. Creo que mostraron algo. Pero no se habla mucho de eso. Es más enfocado a las personas este juego. Eso es quizá lo que atrae mucho a la gente. Sobre cómo son los dramas personales de esta chica. De Joel. De Abby no tanto. No sé. Medio que no pega. Aunque ni siquiera he jugado. Ya jugaré en estos días. Y veré qué pito. La cosa aquí es. Bueno. Que tendrían que. Quizá en los próximos juegos tirarse más a lo que ocurre en el mundo. En el lore. Para que podamos saber más. De cuáles son las facciones más poderosas. Que es del resto del mundo. Esa cosa en particular me enferma bastante. O sea. Todo es Estados Unidos. El mundo no es Estados Unidos. La puta madre. A mí qué pito me importa. Después solo Estados Unidos. Solo Estados Unidos. Y solo Estados Unidos. Lo que sí que no he plasmado en la realidad es. Que no me dejan bien una pandemia. Eso sí. Pobre gente. Pero veamos. Seamos sinceros. Nunca prestan atención a muchos lugares externos. Que podrían ser interesantes. Pero todas las veces. También. No hay que culparse a los desarrolladores. El tema es que. No. No se educaron. Para ver más allá en el mundo. Tampoco es que el dinero está ahí. El dinero de desarrollo está ahí. Y las desarrolladoras están ahí. Bueno. Y creo que seguirá así durante mucho tiempo. ¿Saben? No sé si conocen el caso del autor de Metro. Se acordarán de que los juegos Metro. La saga Metro. Está basada en unos libros. No me acuerdo el nombre del tipo. Es ruso obviamente. Sí. Creo que era ruso. Ucraniano. No sé. Y le ofrecieron. Y le ofrecieron. Por un momento. Ser una película de Metro. Pero con la condición de que en vez de que sea en el metro de Moscú. Que es un metro que se caracteriza bastante por su arquitectura. Que parecen palacios en algunas secciones. Y eso es lo que le da también vida al juego. Y lo que es toda una sociedad subterránea entera. Querían hacerlo en Estados Unidos. En Washington. Y que los. Creo que se llamaban los iluminados o algo. Son esas bestias gigantes. Querían cambiarlas por monstruos mutantes. O sea. Aparte de escupirle en la cara del autor. Son bastante ignorantes esos productores. Da vergüenza. Ciertos aspectos ya. No es odio. Pero. Por favor. Respetada un poco. No cuadra la idea esa. Con lo que hizo el autor. Hizo bien en rechazarlo. Es como que. Es que básicamente. Para algunos autores. Sus creaciones son como sus hijos. Y básicamente lo que estaban haciendo ahí era. En metáfora. Pedir que tu hija haga una película porno. Básicamente. Gang Bang. Porque. Es muy degradar la obra. ¿Recuerdas la primera vez que te traje aquí? ¿Qué hacemos aquí Riley? Tengo una sorpresa para ti. ¿Qué? ¿Es un dinosaurio? Quizá. Seré de nuevo tu amiga si es un dinosaurio. Solo tienes que esperar y ya verás. ¿Me vas a regalar la carne quemadita? La mitad de mi audiencia ya entendió a de qué estoy hablando. ¿Sabes? Las recuperé. ¿Las pistolas de agua? No lo creo. ¿Te estás diciendo que el imbécil del cabo te las devolvió? Por supuesto que no. Me escabullí en su oficina. Riley. Las tenía en mis manos. Pero lograron atraparse. Pero lograron atraparme. No puedo creer que Winston murió. ¿Te enteraste? Sí. ¿Sabes cómo sucedió? Dicen que se cayó del caballo. Un ataque al corazón o algo. ¿Rayos? Bueno, ¿cuántas personas mueren de causas naturales en este mundo? Nadie que yo conozca. Exacto. Vean lo que no te conozco. ¿Qué? ¿Este es Winston? Cielos. Solía ser apuesto. ¡Bingo! ¿Quieres un poco? Claro. Cuidado, no es cerveza. Por favor. Oh, por Dios. Es asqueroso. Te lo dije. Salud, Winston. Eso es fuerte. Vamos. Qué huevada será. Bueno, nadie va a controlar de que dos adolescentes tomen algo. Si aquí en Latinoamérica no hacen nada. Y básicamente en el resto del mundo no hacen nada. ¿Qué pasó con princesa? Bueno, supongo que se la llevaron después de la muerte de Winston. Pobre animal, probablemente esté asustada. Sí. ¡Eli, ayúdame a levantar esto! Odio tener que arrastrarme por aquí. Siento que terminaremos aplastadas. Está bien. Sí, de pronto. ¿Sabes qué? ¿Y si buscamos otro camino? Sí. Suena bien. Ah, ah, ¿tengo que buscar yo? Ah, aquí está. ¿Sabes qué? Te ayudaré a pasar por arriba. Ve si puedes abrirla desde adentro. Buena idea. ¿Bien? ¿Ves algo? ¿Riley? ¡Qué tonta! ¡Esta segunda vez hoy! ¿Cómo es que nunca encontramos este lugar? Vamos, tengo la máscara perfecta para ti. ¡Riley! ¡Perfecta! ¿Tenés máscara de sadomasoquista? ¡Eli! Ahora ven cachito, tengo que explorar el lugar. ¿Qué te parece? ¿Qué es eso? ¿Un hombre lobo o algo así? Póntela. ¡Sí! ¡Genial! Ahora ruge. ¿Qué? ¡Eli. ¿En serio? ¡Ruke con ganas! ¿Qué es esto? ¿En serio voy a... ¡Noooooo! ¡Eso es! Ahora veamos qué más hay aquí. ¿Qué es esto? Es que al evidente, hazle una pregunta si te atreves. Bien. ¿El socialismo funciona? Vamos a morir hoy. Nada. ¿Qué estafa? Debes dar la vuelta, genio. Oh. Es muy poco probable. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué alivio! ¿Me estás diciendo que el socialismo puede funcionar? Bueno, sepamos bien de una cosa. Esto es solo una ficción. ¿Volveré a manejar un auto? Lo siento en mis huesos. Bien. ¿Alguna vez abandonaremos esta zona de cuarentena? La respuesta está en el limbo. Entonces, ¿hay una posibilidad? ¿Alguna vez jugaré un videojuego? Tus chances son ínfimas. Vete al diablo, calavera. ¿Recuperaremos las pistolas de agua? ¿Cuántos diálogos hay con esto? ¿Los espíritus dicen que sí? Ah, ¿oyes eso? Dice que recuperaremos las pistolas de agua. Ya, olvídalas. Olvídalas. Es que me gustaría echarte un chorro a la cara. Ese tipo es genial. De vuelta. ¿Alguna vez tendré pechos o qué? Buena pregunta, Ellie. ¿Los espíritus no responden? Por supuesto que no. Riley dejará de ser pésima en el póker. Puede escucharte, lo sabes. Las señales no son claras. Ah, aún tienes esperanza. No, me di por vencida con eso. El póker es lo tuyo. ¿Cuántos tienes con esto, la puta madre? ¿Eres un imbécil? Estoy muy segura que sí. Bueno, eso lo dice todo. ¿Terminamos? Sí, terminamos. ¿Terminamos? Bien. Déjame ver. Ellie, ¿tienes tan graciosa como yo? Oh, por favor. Soy diez veces más graciosa que tú. Dijo. No en esta vida. Hey, yo no lo dije. Pues que le mirón. Bien. Es que le mirón. Puede besarme el trasero. Qué bien. Si tú quieres. ¿La gente compraba estas cosas? No lo entiendo. Wow. Eso fue estúpido. Esas máscaras son más geniales. ¿Qué? Los vampiros son lo mío. Soy el conde. ¿Eres Tim Drácula? No. Ya no. A ver. Ya no te quiero. Yo soy Tim Nosferatu. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? No. Qué bien. Qué bien lo que te va a pasar. Porque yo no podría pasar mi vida con alguien que sea Tim Drácula. Yo soy Tim Nosferatu. De hecho. Condesa. Soy. La Condesa. Drácula. Soy Tim Nosferatu. Que quede claro. Creo que acabo de soltar terrible spoiler. Pero creo. Creo que ya estamos a suficiente tiempo. Porque este juego tiene. ¿Ocho años? Creo que sí. Sí, ocho años. Básicamente. Todo el mundo debe de saber. Lo que pasó en este juego. Hasta lo pasaron por la TV pública. Creo que. No hay nada más aquí. ¿No? Solo estamos divagando. A ver si dice algo. No. Parece que no. Es hora de irnos. ¿Qué está haciendo? El Caldero de las Sombras. Historias de terror verdaderas. Fábulas espantosas. Perfecto. Ok. Es hora de irnos, ¿no? Qué bien que la linterna se recarga así. ¿Ves esos autos allá abajo? Sí. El rojo es tuyo. El mío es el azul. Arrojaremos ladrillos. La que rompa todas las ventanillas de su auto gana. ¿Bromeas? Soy la maestra de los ladrillos. Bien. La que pierde responderá una pregunta. Sin cercano. ¿Qué? ¿Es como verdad o verdad? Bien, tonta. Acepto. Y así es. ¿Cómo se hace? Ah, esto. Esto tiene que hacerse rápido. Bien. Vamos, vamos, vamos. Dos menos. Sí. Diablos. Sí, ¿te gusta esto? Sí, carajo. ¡En el blanco! Creo que me falta uno. Vamos, uno más, uno más. La última. Falta uno. Quería preguntar sin pelito. ¿Tiene pelito o no tiene pelito? A ver. A ver, veamos de Marlene. ¿Qué dice Marlene de mi mamá? No mucho. Por lo que sé, eran amigas antes de la pandemia. Ah, dijo que tu mamá era una enfermera. ¿Una enfermera? Aparentemente discutían y se peleaban mucho, pero eran buenas amigas. ¿Te suena familiar? Sí. Vamos, déjame mostrarte esto. Ya casi llegamos. Debí de haberle preguntado qué carajo hizo en esos 46 días. Igual. Sé que alguien que graba completo el juego tendrá la respuesta por ahí. ¿Qué hacemos aquí? El lugar me asusta. Entonces, ¿sabes por qué pensábamos que se oloraban energía a ciertas áreas de la ciudad? Sí. Sígueme. Para un cachito. Nota de advertencia. Comandante Banks. Esta es mi tercera solicitud en varias semanas para más patrullas en mi área. Con la zona de cuarentena de Hartford a punto de derrumbarse. La ciudad está inundada de refugiados. Muchos de los cuales pasan por el centro comercial por la falta de soldados que hay allí. Esa gente está desesperada y en la mayoría de los casos ingresa a la ciudad infectada. Como ha visto en mis informes, neutralicé a 3 de etapa 1 la última semana. Comprendo que los recursos son escasos. Pero si no contamos con más seguridad, me temo que el centro comercial se verá desbordado en cuestión de mierda. Mierda, mierda. ¿Qué es esto? No le prestaré atención a nada de esto. Por siempre, Zula. ¿Qué? ¿Por qué carajo? Eso no tiene sentido. Esto no es una grabación. ¿Para qué carajo escribe algo así? Vacío. Párame un cachito. Tengo que investigar estos rincones. Y seguro avanzamos por allá también. Entonces, ¿sucede que toda la ciudad tiene electricidad? Solo bajaron los interruptores. Solo hay que volverlos a subir. No hay forma de que esto funcione. ¿Qué te dije? Espera, ¿se iluminó todo el centro comercial? Averiguémoslo. Veamos. Sí. Sí, sí, sí. Y no lo digo por... Porque... Porque sí. Sino que supondría que este es el tablero general. Así que tendría que dar iluminas por el tamaño también de ese interruptor. Y por todos los demás tableros que hay aquí secundarios. Sí, para que sepan. Soy técnico electromecánico también. Estudié en una escuela técnica. Estuve siete años limando fierros. Puliendo fierros. Acariciando fierros. Y también trabajaba con metales y electricidad. Conociendo a esta chica, la negra. A pesar de que creo que volvió a decir su nombre varias veces. Pero le sigo diciendo la negra. Si ella es muy de asustar a la gente. Creo que tuvo que haberse puesto detrás de él. Y cuando ella subiera el interruptor. Era una broma clásica entre técnicos. Teníamos que pararnos en la mesa porque a veces un foco estaba hecho percha. Y uno ahí abajo hacía un susto. Y tocaba con las dos manos las piernas, los tobillos de la persona. Así como para darle un susto de que... Ya saben. Uno sí que se pegó un golpe fuerte. No de electricidad, sino por haber hecho esa broma. Pero era típica. No la hagan, por favor. ¿Lista para ver esto? Espera, yo... Sé lo que intentas hacer. Y... Realmente me alegra que no estés muerta. Quiero decir... Me alegra que estemos juntas de nuevo y... No lo dije en serio. Todo lo que dije antes de irme. Nada de eso fue en serio. Riley... Eres tan sentimental. ¡Tú comenzaste, maldita! Oh, cielos. ¿Estás lista? Totalmente. ¿Es una broma? ¿Cómo diablos llegó hasta allí? Qué triste que no sepa qué era lo que le mostró. No hay algo... ¡Uy, mierda! ¿Balas? No me da buena señal eso. Si la vida te da balas, hay enemigo al frente. ¡Oh, Dios! ¡Maldito gato! Oh, Macri hizo un cameo aquí en The Last of Us. ¡Oh, Dios mío! ¡Está helada! ¡Dios! ¿Intentas matarme? Para, para. Hay algo aquí. Hay algo aquí. Veamos qué hay primero. ¡Vamos! Bien. Ellie no sabe nadar, ¿sabes? ¡Oh, Dios santo! ¡Oh, cielos! Ningún enemigo. Sí, mejor prenda la linterna. Tengo una mala costumbre de andar por lugares oscuros, tanto aquí como en la realidad. Por ejemplo, cuando voy a lavarme las manos al baño, lo hago con la luz apagada. Sí. Sí. Hmm. Creo que estoy dando, sí, estoy dando vueltas. Ese camión es inaccesible. Disculpen ese cortecito. Estaban llamando. Bueno. Veamos. Alguno de estos portones tiene que abrirse. No he pasado por aquí. Ah, no. Por aquí no pasé. Más armas. Mala señal. ¿Qué hay por aquí? Nada de nada. No, no hay nada de nada. Estos garajes no se abren con nada. Tengo que buscar otra forma. De pasar. Parecería de que... De que pudiese subir. Pero no. Creo que no llegó a nada. No hay algo aquí... Para controlar. Igual puedo cortar esto si es que estoy dando vueltas y pierdo el tiempo. Sería lindo de que me den una pista aquí, ¿no? Aunque es un juego lineal súper básico... Hay veces en que... Te puedes perder... Por una estupidez. O gracias. Ah, y aparte... No me di cuenta. Eh, pero tampoco es que voy a ver los cables por ahí, ¿no? Está todo sumergido. Aquí vamos. Fin del camino. Nada. Sin energía. Demonios. ¿Qué dice ahora? El soldado Ellis ha mostrado cambios adversos. Tiene fiebre y no logra asimilar nada de su comida. Quizá cometió un error. Quizá la amputación fue demasiado tarde. Quizá cuando no lo esté vigilando, se convertirá ahí. Protocolo de infección. Hicimos lo que teníamos que hacer con el oficial Codfield. Nosotros. ¿A quién intentó engañar? Asesinamos a Larry. Ellis lo sujetó mientras yo le disparaba como un maldito perro. No puedo quitarme sus gritos de la mente. Bueno, son gritos. ¿Para qué escriben esto? Ellis. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué tal si me marcho? Si me marcho. Y si simplemente huyo. Lo siento. Oh, bueno. Esto es bastante conveniente. Vacío. Quizá pueda encontrar un poco. ¡Diablos! ¡Oh, oh! Podría matar a uno por uno. Pero con la cantidad de balas que tengo... No da lo suficiente. La cosa aquí es... ¿Dónde puedo recargar? No da lo suficiente. ¡Pero de la cantidad de balas que sea... ¡Pero de la cantidad de balas que sea! ¡Ah! 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 Hagamos una cosa Subamos aquí Esperemos a que suban todos Ahí viene Salí de aquí, bicho Qué mierda este cão Se la aguanta bien ¿Eso es todo? Sí, así parece Bien A buscar gasolina Bueno, he perdido Prácticamente toda la vida que tenía Pero vale, ¿no? Vacío También vacío Esperen un segundo No tenía estas opciones Cuando me estaban persiguiendo O sea, tenía que matarlos a todos Antes que nada Y sé que Sé que no puedo pasar por ahí Hubiera sido bastante complicado Bingo Bien ¿Cómo se hace esto? Tomar la manguera y Solo extraer gasolina ¿Cierto? ¿Cierto? Aquí vamos Bien Eli No hacía falta hacer eso Eso podría funcionar Mierda Creo que me voy a morir Si llego A reactivar todo Vamos Vamos Bien 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 Qué detestable serpente Advertencia, no tocar el agua electrificada No, 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 no No sé No sé, no sé Es como que tengo que mostrar todas las formas de morir en este juego Tranquila Tranquila Mira hacia adelante Todo estará bien No te caerás al agua y te freirás como una balada Sí, se viene En hacer esa prueba de muerte Me curé un poco No sé cómo, pero me curé un poco Supongo que sería aquí Oh, veamos que hay en el otro Nada más Bueno Espera un cachito Podría subir así Por esa plataforma Pero hay algo Algo que no estoy viendo Esto me tiene que servir para algo No creo que sea solo para apartar Pues sí Hay algo que me perdí por aquí Al apartar Esto no puede estar al azar Tiene que tener algún objetivo Bueno, ahora sí Ahora sí tiene sentido Ah, esperen Ya sé Ellie no tiene la suficiente fuerza para saltar Así que hay que poner esto No haría falta Si hiciera un poco más de ejercicio La nena Supuestamente tiene entrenamiento militar Y se cayó Flotó un ratito y se cayó Tiene entrenamiento militar Debería de poder dar esos saltos Podrías agacharte un poco más No Sí Te escucho ¿Saben qué? Voy a dejar el video hasta aquí Porque me acabo de dar cuenta De que me pasé de largo Entonces van a ser dos partes Este DLC Dos o tres Lo que sea Espero que les haya gustado el video Si es así No se olviden en serio De dejar su queridísimo like Y considerar suscribirse en serio Eso ayuda bastante Pero en serio Bastante Como siempre Redes sociales En el comentario fijado Y en la descripción Y sin nada más que añadir Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!